A los cinco meses, porque a mí muchas veces me escriben al blog a preguntarme, ¿me puedes decir en qué negocio es muy rentable para meterme y empezar al toque? Y yo siempre respondo, bueno, si yo supiera esa respuesta, estaría ahí y ya lo hubiera hecho. Entonces, mi consejo es hagan algo que les apasione. Chequeen bien los puntos anteriores que hemos revisado para saber que están entrando a un mercado que los va a aceptar y que quiere este producto. Y no crean que van a ganar plata al segundo. Entiendan que si van a hacer proyecciones de números con metas, la cosa tarda porque nada llega, nada bueno llega tan fácil. Y bueno, eso ha sido todo. Estas son mis redes sociales. King Cronuts es mi bebé hace seis años. Broster Bros es la marca que acabamos de crear hace un par de semanas lanzada en el mercado. Y de Real Deal Blog en Instagram es por donde me pueden encontrar si me quieren hacer cualquier pregunta de emprendimiento o lo que fuera. Siempre estoy dando contenido bien interesante por ahí para poder ayudarlos en sus negocios. Agradecer.